Sus jugadores en el terreno de juego, Juric, Monchi, Lawari, Marchena y Gesulli en el banquillo de los suplentes. En el Rayo Vallecano jugará Julen Lopetegui en la portería. En la defensa, Cota, Muñiz, Ameli y José María. El centro del campo será para Stíbariz, Pablo Sán, Alcázar y Pineda, haciendo las funciones de Ezequiel Castillo, que está lesionado. Y en la punta, Onésimo e Iván Rosado. La alineación de Joshua Tondo, esa suposición en el terreno de juego. Van der Berg, Prieto, Moró, Luis Martínez y España, los hombres que ocuparán el banquillo de los suplentes del Rayo Vallecano. Por cierto que el partido lo va a arbitrar Vallejil, es decir, el árbitro que estaba previsto en un principio que dirigiera el encuentro. Y la sorpresa para Lopetegui, que nada más empezar el partido ve cómo perforan su portería. Qué bien embolsa el balón, Ivich, para que no se vaya por encima del larguero. Pero pase magistral, el centro magistral de Sartas. El remate de Ivich, ese era el 1-0. Siete minutos más tarde llegó el segundo gol para el Sevilla. Lo marcó Sartas en una jugada de auténtica clase. Sí, a Maga parece que va a pasarle balón a Molnar. Y ahí tira y Lopetegui saca la mano, pero tarde, tarde. Ya no puede parar esa acción individual del mejor jugador del Sevilla. Daño incluido. Sartas. Sartas. Tiro seco. Y abajo, donde duele. Esa puntita que daño... ...el tercero del Sevilla. Era un gol que prácticamente sentenciaba el partido, Lobo. Eso parecía. Lo que pasa es que el rayo indudablemente necesitaba la vitamina de un gol. Y lo encontró tardío. No creyó en el empate. Demoró, aprovechó ese balón para recortar distancias, conseguir el 3-1. Ahí no daba la sensación todavía de que los jugadores del rayo se creyeran. Eso es, la reacción. Perfecto, Chus. Porque cuando tú metes un gol más rápido, como ha sucedido en el segundo gol, que ahora veremos de Onésimo, que ahí sí que cogen el balón rápido, van al centro. Y consiguen el gol, pero bueno, pues lo toman como un premio a su insistencia. Y en el minuto 37 de esta segunda parte, Onésimo conseguía el 3-2. Fusila perfectamente ahí llegando. Apretaba mucho más el marcador Onésimo con ese tanto. Pero al final el rayo no consiguió esa...